Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 9 centígrados del firmamento y lo dejamos justamente por aquí. Vale, soy imbécil, he estado grabando y se me ha parado el PC, ¿de acuerdo? Porque se ha ido la luz y había guardado en ese momento, en ese mismo instante. Así que, como he guardado, no puedo iniciar desde ese mismo sitio. Y como veis, está todo callado. No es que, ¿de acuerdo? Como veis, se oye. No es que se haya ido la música ni nada de eso. Vale, lo que he hecho es solamente ir por aquí, entrar a esta, vamos a decir, casa de estudiantes, ¿vale? Y bueno, he bajado y he encontrado a tres personas que dicen que ven fantasmas, ¿vale? Justamente aquí creo que estaban, ¿vale? Y después he venido por aquí y me he encargado de que ellos no hagan pellas, ¿de acuerdo? Porque la chica de la clase, de la clase, de la... Mira, esta. ¡Chico nuevo! ¿Ya sabes dónde está tu cuarto? Ahora, soy el chico nuevo, soy el investigador, soy el estudiante, soy el guerrero, soy el juglar. Vale. Tengo un montonazo de cositas ahí bien puestas. Vale. Vamos aquí. Y bueno, he hablado con un poco de gente y todo esto. Y es eso, cinco minutos los que no he estado grabando, que se me ha parado. Y bueno, han dicho que vayamos por aquí arriba y que a medianoche, que es cuando estoy yo, que es a medianoche, si tocamos el ángel de la guarda, pasa algo, ¿vale? Y está justamente aquí. Este es uno de los chicos, ¿vale? Los fantasmas no existen. He tocado el frente de la estatua y no ha pasado nada de nada. ¡Bah! ¡Menudo tostón! Vale. Pues tenemos que ir aquí. Y este es de la guarda. Y entonces, a partir de aquí ya no sé nada. Ahí está grabada las palabras Maraquel, ángel de la guarda del paracesto. Tocar al frente, vamos a verlo. Vale. ¿Y qué? Yo sabía yo que no voy a intentar llegar antes que yo aquí. Es que no sabes que yo soy siempre el primero en todos los saraos. Pringao. Primero, ¿qué significa sarao? Segundo, no soy pringao. Tercero, me tiro a tu madre. ¡Bah! Bueno, soy mazo de generoso por esta vez, te perdono. Te arranco la puta cabeza. Estoy... Estoy equipado con una arma, ¿de acuerdo? Y tengo una armadura. Mirad cómo voy vestido. ¿Crees que puedes hacerme nada? No puedes hacerme ni un soplido antes de que te partan dos con mi espada. En fin, ya me encargo yo. Ojo al dato. Pero si ya le he tocado yo, pedazo de imbécil. ¡Eh, tú, fantasma! Si estás ahí, ¿por qué no apareces ya que podamos ver la cara de mono que tienes? ¡Venga! Apareces y tienes narices. Que te voy a dar con la mano abierta. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Qué raro! Ni rastro del fantasma. ¡Qué raro! Ni rastro del fantasma. Primero, qué raro no. Porque los fantasmas, bueno, en relativas cosas no existen ya que están muertos y vosotros no podéis mirarlo. Así que no ha sido nada de raro que no aparezca. ¿Lo ves? Tenías razón, los fantasmas no existen. ¿Eh? ¿Eh? Niño malvado y desobediente. ¿Cómo se atreve salir de la cama por la noche para hacer travesuras? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Pero qué ha sido eso? ¿De dónde salió esa voz? Pues, ¿qué va a hacer, pringao? Es un fantasma. Deja de decir chorradas. ¿No acabo de demostrar que los fantasmas no existen? ¡Uh, monstruito! ¡Qué vergüenza! ¡Uh! Le voy a dar una buena lección. ¡Uy! Está castigado venirse conmigo. Le enseñaré modales. ¡Uh! Que sea lo último que haga. ¡Se lo merece! ¡Ese! ¡Ese! ¡Déjame en paz! ¡Sal de mi cabeza! A ver qué pasa. A lo mejor explota. Soy un monstruo inútil. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Creía que iba a tirarse. Y tenemos aquí el juego más negro de la historia. Se ha tirado. Desde 25 metros. Ha caído de pie. Y se ha ido cagando leches. Menos mal que sí que sé dónde está. ¡No te lo vas a creer! Los fantasmas no existen. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué grande! Vale. Un segundo. A ver por aquí. Nada. Vamos por aquí. ¿Vale? Es una putada esto de los cinco minutos. Pero bueno. ¿Qué cojones acaba de pasar? Ha hecho un paso a lo Michael Jackson. Ha hecho... Para 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 batido del dragon cuesta 8, pero hay así. Vale, pues nada, vamos a investigarla y vamos a ver si la acabamos en este capítulo. Pero por desgracia, por eso lo hemos comenzado mal. Vale, menos mal, ya hay música. ¡Uh! ¡Un muerto! Vale, seguro que nos enfrentaremos con él dentro de poco. Mira, estas cosas no se pueden leer, puta madre. Aquí no se puede ir a ningún sitio. Bueno, parece que aquí es solo que nos están diciendo que por aquí se puede subir. Vale. ¿The fuck es eso? Hmm. Hay un cofre azul. Vamos a luchar con algunos de estos, ¿vale? ¡Dios! ¡Una gárgola! ¡Hostias! Este va a apreciar en el 8, sacerdotes. Eh, multipuñetazo, venga. ¡Uf! Voy a hacer un ataque normal y falco es tocado. Seguramente mataremos ya bastante, ¿no? ¡Uf! 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 Bastante experiencia Al 28 Sword Perfecto Y al 27 Tea Perfecto 5 puntos Va a aprender Asalto de trueno Que a lo mejor Funciona igual que en el 8 Quien sabe Porque nunca ha tenido Sacerdote con lanza Así que Espero que si Para entrenar con limos Porque si no Estamos joditos Por aquí se puede subir Vale Vamos por aquí entonces Y vamos a coger El PH No, mini, 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 mini Ah, entonces Tío de mierda Ah, que putada Me le meto una patada Y que se caiga Igualmente son bastante fáciles Lo que puedo hacer Con estas peleas de mierda Es por lo menos Pasarlo un poco más rápido Que poco he quitado Un poco más rapidico, vale Lo que pasa es que Es súper rápido, ¿no? O eso creo Bueno, eso Opciones Auto Pum Voy a ponerlo un poco más rápido, ¿vale? Vale Vamos por aquí abajo De acuerdo Hostia Que me lo he encontrado Ahí delante Uh, Tiki Taka Don't fuck with me Tiki de Teca A ver si aparece Xavini Está ahí Messi Tocándole el balón Y es Tiki Taka Vale, no hay nada Tiki Taka Tiki Taka Tiene bastante Mala pinta Pero bueno Vamos a ir con este Con oceórica Estos dos Y Tea Hacer un ataque normal A este Y Otra falco Estocada Coño Esta es la que más defensa quita Hostia Son bastante durillos Pero bueno Coño ¿Qué ha pasado? Si yo se lo he hecho A los otros dos Ha desviado el ataque Al otro lado No sabía Que se podía hacer Dios Enduraderos Los muy cabrones Vale Bueno, bueno Es que es súper grande La de experiencia Que nos dan A ver Vamos por abajo Eh, me mola el sitio Me está gustando Bastante chulo Me hago un poco de daño Por si acaso Sabéis Protector inteligente Mierda Tengo que meterme Con el tiki taka Este Dios Tres tiki takas No sé si hacer el hada Uf, vamos a hacérsela Por ahora Eh Vamos con este Mataré a este rápido Vamos a ver si lo podemos matar ¿Qué ha hecho? ¿Llado a todos los ataques? No ¿Le he dejado tonto? ¿Cómo? Oh Hostia Es como un escudo Vale, vale Bueno, de pocos va a salir el escudo Porque yo he pegado una paliza Casi mil de experiencia Cada combate Chaval Eso es mucho Ah ¿Cómo subo ahí arriba, tío? Ah ¿Por aquí? Claro Y aquí debe de haber una mini medalla Siempre hay una mini medalla Simiente terapéutica En fin ¡Els teméticos atacan! No sé si está esto muy alto Voy a bajarlo por si acaso ¿De acuerdo? Disculpadme Ya Vamos a ver Para el puesto cada uno Oceólica Los dos Y así Más o menos Como tienen poquita vida Menos mal que no están haciendo ataques mágicos Yo creo que si esto hiciera ataques mágicos Oh Hostia Eso es muy duro, eh Ese multiataque Hostia Ese multiataque estaba bastante durillo, eh Ah Te da ganar monedas estando muerta No sé cómo Me han matado tan poco Bien Uf Qué bien Semir resurrección Bueno, si tengo que Me cura Ahí está Si tengo que utilizar alguna Algún objeto como una Una botella mágica o lo que sea Utilizaré y punto Tampoco pasa nada Hasta luego Segundo piso Hmm Aquí sí que hay cosas guapas Anillos Vamos a ver Martillo pisonador Un martillo liberador Martillo Joder, martillos Hay arcos No hay ningún libro Vamos a ver si por aquí hay algo Oh Me he escondido en el ladito A ver si no pasaba nada Oceólica Y ya Con la oceólica Eólica Que no quita nada Bueno, que no quita nada, no Que no gasta nada de PM Lo vamos a tener bastante bien ¿Vale? Es que quito un huevo Nada de tonterías, eh Perfecto Estoy cogiendo mucha pasta Vale Trapitos Perfecto Pantalones Camisa Vestido Y traje Superestrella Madre mía Tío Esto se ha llenado enseguida Lo que voy a hacer es ponerme Ahora mismo Una ampolla de agua bendita Gracias La culpa es mía Que por desgracia Me he hecho un objeto Que creía que era para mí De acuerdo Y es Eh Es este Esta Y el objeto Que me he vuelto loco O entonces no Ah no Porque no he guardado De acuerdo Me iba a hacer un objeto Que era para paladín Y creía que era bastante bueno Debe que ser bastante bueno En sí Aidenbanger A ver que es una Aidenbanger A ver Es buena ¿Qué dices? Hostia No voy a fallar nunca Con esto Pero bueno Tampoco es nada En otro mundo Me lo voy a quedar Pero no me voy a apoyar Total no fallo nunca Ya prácticamente A lo mejor es bueno Para los críticos Y todo esto ¿No? Pero creo que la pericia Es para fallar O para esquivar ¿No? ¡Oh! Tío Había un peacho De pasillo Tío No me jodáis Hostia Que putada Que putada Que putada Que putada Que putada Uf Esta la tengo jodida ¿Vale? Aquí es posible Que me maten a uno ¿What? Fulgor inquietante No te mata Automáticamente No puedes hacer Absolutamente nada 31 tío Menuda hostia Y aún rayo Tío Vale Muerto Muerto Eso está bien Ah Se ha faltado uno No pasa nada En tu cara Y se acabó Date experiencia Porque algunos Ganan un pelín más De experiencia No lo sé No me importa tampoco Vamos por aquí Este no va por nosotros Uy Oh Eso por tonto Otro ¿Por qué no? Joder tío Son dos sacerdotes De mierda Eso te impedirá Lanzar conjuros O algo así Los tengo casi Casi No sé Segurillo Vale Cura Sacerdote Y Voy a romper cosas Como debe de ser Mira A ver si me dejo Una piel de puta serpiente Por ti Por tu puta culpa Bueno ¿Nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? Uy Se acaba de decir Que se siente No me mire con esa cara Jomencito O es que busca problemas Muchacho mal educado Me va a replicar Si usted quiere ser Una especie de héroe Semejante falta de educación Idiota Y se convierte En un gigavoz Hasta que no aprenda A comportarse No recibirá una educación Para enseñar a alguien Tan díscolo como usted No hay un único camino Al castigo Muy bien Muchacho Ha llegado la hora De mostrar con letra Y sangre Eso Vamos a demostrar Que eso La letra Con sangre entra Pero con tu sangre Ah 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 Vale ¿Qué le podemos hacer a este? Yo creo que vamos a ir a tope ¿Vale? Con multipuñetazos Y Eh Vamos a hacer Falle menudo Joder 8 de pm Chato Voy a utilizarlo una vez O un par de veces Porque 11 de pm Es una puta barbaridad Nada de tonterías Toma crítico La hacía un doble Hostia Que ataca doble Pero esto Que pollas es Oh That critic Vale Eso me ha gustado mucho Multipuñetazo Vamos a curarlo ya Debería hacer Es que ¿Para qué? Que tampoco es nada del otro mundo este jefe Que yo recuerde Por supuesto Hostia que he atacado antes Ahora tío Uh Este jefe puede ser Un poco raro Eh Un poco Raruno Uh Golpe de gracia de candela ¿Qué hacía este golpe de gracia? Hace mucho que no lo hago Vale ¿Qué hace? Inflige daños críticos Todas las veces Bueno Utilizo ¿Por qué guardármelo? ¿Para qué? 20 puntos de tensión Oh Oh Se ha quedado Se ha quedado con las prendas Hostia que bien Con tu Con mi nabo Lo he hecho eso Se ha quedado Prendado de mí ¿De acuerdo? Enamorado de mí Y ha perdido Todo su Todo su Vamos a decir Toda su tensión Y ahora no me puede matar Oh 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 Sorry La paliza que le está dando Cuerti es fenomenal Hostia Eso no me lo quito Eso no me lo quita a nadie Doble zasca Tío Me encanta Joder con los críticos Falla a menudo Dice No se está fallando nunca ¿Sabes? Vale Fall Cuestocada Esta Vamos a hacer una semicuración A Swerve Y Fall Cuestocada No Trajes a Swerve Please No Hostia Hostia Que hijo de puta Que hijo de puta Vale No pasa nada No pasa nada Un tipuñetazo Vale Tenemos semicuración Semiresurrección Que diga A ver si con suerte Lo mato bien No le debería haber quedado mucha vida Me ha metido Este tío Te mete buenas palizas Si estás un poco loco Bueno he perdido un poco de experiencia 400 Pero Ya ves tú Bien Mejoran Nunca cofre el tesoro Que es El exil de sabio Este lo cogí Pero sin querer Lo vendí Si Mi cabeza Y el sexto higo Ya sabemos que este higo Es el más higo Higo de perra Ahora todos fuera Me voy a matar Me voy a matar a este Fantasma Eh yo quiero un poco de Benevoloscencia Te he ayudado Fantasmita de mi mierda ¿Estás de coña o qué? Pues ¿Por qué nos ha encerrado aquí abajo Viejo fantasma chiflado? Ah Me meo Todo no aguanto No me puedo aguantar Me meo No tengo Tengo hambre mareo Tengo que salir de aquí Y encontrar comida Yo los he encerrado ¿Estás seguro? Quizás lo hice Si Recuerdo un poco Perdón chicos Yo Era dueño de mis actos No era dueño de mis actos Una polla Pero incluso en este estado Eh Tan lamentable En el fondo Solo quería lo mejor para ustedes Que se Corrigieran Oh Está lleno de potencial Todos ustedes son un diamante en bruto Pero necesitan Mejorar Así que pedí el fruto del poder Que Y le persuadiera Aplicarse un poco más En sus estudios Pero parece que mi deseo De Corregirles Era demasiado vehemente Y Cuando el fruto hizo su efecto Me convertí en un verdadero Monstruo No imaginan Cuando lo siento chicos Ahora Le doy cuenta de lo que Equivocado que estaba Pero usted Comencito Se ha esforzado mucho Ayuda a sus compañeros Algo digno de verse ¿Cómo se llama? Eh Sword Es un honor contar con tu presencia En el Paracelso Ya puedo descansar en paz Ahora que sé Que la academia puede formarse Eh Muchachos de su talla En fin Bueno Venemolescencia Parece que ya ni la cogemos Ya estamos hartos De venemolescencia De venemolescencia Buah Yo podría haberse dado cuenta De eso Sin habernos hecho pasar Tal mal trago ¿No? Viejo fantasma estúpido Diamante en bruto Mola Lo habéis oído Dice que somos diamante en bruto Así que si fuéramos De vez en cuando Entonces nos convertiríamos En diamantes En culto Tú sé que eres culto Puto Puto loco Eh ya puedo moverme Menos mal Ya puedo ir al baño Gracias Nos has salvado Genial De suerte Debo una Sí pero tranquilo Que no me la vas a pagar O estoy O sí Oh fantástico Simplemente Maravilloso Nos he devuelto Todos sanos y salvos Qué alivio Entonces El fantasma Es ir severo ¿Por qué todos El E? ¿Por qué siempre ponéis un E? Es que en todos los sitios Tiene que haber un E en medio Un E Quiero decir Tiene la gente Que hacer cosas Como esa Bueno No dejaré que el Buen nombre del parcenso Se vuelva a volver Entredicho Ahora adelante Voy a ser más firme En mis alumnos Entonces usted Distinguido detectivo Como lo espera Ha resultado el caso De que la reputación Del paracelso Resultaba dañada O dice Que en realidad No es un investigador privado Bueno supongo Que un poco importa Ahora que Soluciona el asunto Ahora aparece El verdadero Investigador privado Llego tarde Lo siento Llego 7 horas tarde Y yo ahí Lo siento No necesitamos Cojo una escopeta Recibe 3000 monedas Bueno 5000 Que me ha dado No pasa nada Vaya mierda tío ¿En serio solo? Destrezas ¿Qué pasa? Con armas Con armas No dudes Acudir en el excelente Profesorado Profesorado Hostia tú Ahora hay un montón De Ahora es para cambiar Las vocaciones ¿No? Vocaciones de estas Es muy difícil hacerlas Ya que hay muchas Y es difícil Como digo Pero creo que sí Que ahora hay un montón De De misiones ¿No? Sí, 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 sí Pues ¿Qué se parece? Si veo una guía Es que hay un montón Veo una guía Y vemos Cuál es una buena vocación Para hacer Estaría guapo tío Porque me gustaría Cambiarme el juglar Porque No sé Es que no me guste Pero tampoco me entusiasma ¿Vale? Pero bueno Como veis hay bastantes Yo me acordaba de este sitio Y no sé si es para eso Vamos a hablar con esos de los dos Esos dos que estaban ahí Eran gemelos totalmente Ah Destreza de escudo Fuh A 30 podremos hablar De destreza de escudo Fuck you bitch El escudo me suda el nabo Así de fácil No sé si te has dado cuenta Que el escudo Es para maricones Que se protegen de algo Marica Lucha de garra Vamos a ver Vale En alguna tenemos que caer Tío Si yo tengo Si yo tengo No de 30 De 60 casi De alguna cosa Espada Tengo que mirar espada Espada, espada, espada Tu señora Que bochorno Un abanico En serio Tomar por el culo El abanico de la polla A ver Látigos Joder chaval No hay uno que caiga Aquí hay que subir de nivel Totalmente Martillo Joder Ni uno tío Es que ni uno tío Vale Pues nada No pasa nada No podemos hacer ninguna Menuda cagada Menuda cagada De sitio Menuda cagada De sitio Bueno pasa nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Le like Suscribiros En el siguiente apetito Pues continuaremos Un poco Lo que viene a ser La aventura Hasta luego No hay uno que va a ir No hay uno que va a ir No hay uno que va a ir